Y Libra. Es bien importante que Libra empiece a trabajar en los logros que quiere tener. Dentro de lo que es el panorama del año que viene, Libra es uno de los signos que cumple mejor aspectado. Hay algunos otros que tienen que padecer a Mercurio Retrógrado, hay otros que padecen la retrogradación planetaria. Pero Libra cumple años en uno de los mejores meses 2019. ¿Para qué lo vas a usar? ¿Qué vas a cosechar? ¿Qué estás sembrando en este momento? ¿Ya tú estás preparado? Ese tiempo que viene es también independiente de la circunstancia porque inclusive en la circunstancia más fuerte alguien tiene que sobresalir. Así que, amado, Libra, a preparar el sendero con total fuerza y convencerte de que lo mejor y solo lo mejor está por venir desde aquí hasta tu cumpleaños 2019. Sintonizado de esa manera, al menos sabrás lo que los astros te deparan y podrás ir caminando y fluir en el devenir de los eventos.